Entrega nueva pasarela peatonar en Puente Colmo, en Concon, que permite el desplazamiento seguro y fluido a los habitantes del sector y de la escuela Puente Colmo. Cerca de 300 personas del sector de Colmo, en Concon, se verán beneficiadas con la construcción de una nueva pasarela peatonal, la cual ya está abierta al público, ubicada en una de las curvas más transitadas de la Ruta 64. Nueva estructura que proporciona seguridad a quienes diariamente debían cruzar la carretera arriesgando su vida, como lo son los cientos de niños que pertenecen a la escuela Puente Colmo, ubicada a un costado de la pasarela. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy en día es responder a una necesidad que tenía la comunidad acá en el sector y también nosotros como obras públicas, como parte del gobierno, nuestra preocupación justamente está en mejorar la seguridad de las personas que transitan por esta alta ruta. Así que hoy día nos sentimos mucho más tranquilos, hay menos riesgos y sin duda nosotros agradecemos y felicitamos esta posibilidad que se nos da de resolver un problema que se veía, pero muy lejano, producto de que una inversión de esta naturaleza de más de 250 millones de pesos por el ministerio era necesaria. Los vecinos del sector son los más contentos con esta pasarela quienes agradecen su construcción, ya que podrán cruzar hacia el otro lado con mayor rapidez y seguridad. Son ellos mismos los que hacen un llamado al resto de las personas a que tomen conciencia y utilicen este acceso peatonal. Me parece excelente porque imagínense que aquí está la escuela y evita accidentes, más protección, entonces no, súper bien, ojalá que la gente igual tenga conciencia y la abuse en realidad y no pase por abajo. Una enorme felicidad para todos nosotros acá porque en realidad era un peligro de que diariamente quedábamos con el alma en un hilo de repente porque sobre todo las mamás que no pueden venir todos los días a dejar y a buscar a sus niños y acá como es una carretera que realmente pasa los vehículos muy, muy fuerte, entonces mucho peligro. Bueno, un gran aporte para la comunidad, para los niños de esta escuela y para uno mismo que vivía en el sector que la verdad que se demoraba mucho uno cruzar por el tráfico que hay acá, entonces por eso a mí me gustó muy bueno esta pasarela acá. Estructura que contó con una inversión cercana a los 250 millones de pesos y que proporciona a los habitantes de Colmo mayor seguridad para transitar por el lugar.